Música Todos los tiempos, noches, su ser y sin voz No hace tanto frío, no hace tanto calor Ya no sé por qué no sale más del sol Será porque ya no tengo ganas de ver tu amor No sé, ya no me está, me deja ya salir el sol Esa que las coordenas subió por yo Música 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 Música